hola que tal, bienvenidos a su canal al estilo chef roger, el día de hoy vamos a preparar unas ricas tortitas de acelga mandare saludos para la familia ramírez garcia que nos ve en el estado de mexico, bet pixo que nos ve en huachinango y la familia ramírez que nos ve en durango, un saludo a todos ustedes y continúen aquí viendo su canal, esta es una receta bastante sencilla de preparar unas tortitas, lo mismo podríamos hacer de acelgas, espinacas e incluso alguna otra hierba como podrían ser quelites, quintoniles etcétera, yo le estaré haciendo con huevo batido nada más, si gustan pondré a montar su huevo como si fuera capeado, pero de esta manera quedan bien y tienen buen sabor buena textura y son muy fáciles de hacer, les dejare también como hacer su caldillo, si ustedes gustan podrían agregar algún picante como chile chipotle o un chile verde, por lo demás ya saben todos los tips están dentro de la videoreceta, regálame un dedo arriba si te gusta esta, suscríbete al canal, subimos vídeos diarios, comentame en la parte de abajo que te pareció y recuerda que al final de todos los vídeos te pongo la receta escrita, por lo por lo tanto es todo comenzamos con esta rápida receta de tortitas de acelga, primero vamos a preparar un caldillo con dos dientes de ajo, un trozo de cebolla y cuatro jitomates, los pondremos a cocer con una taza de agua o caldo de pollo, mientras lavamos y desinfectamos un manojo de acelgas, le quitaré la parte central que es dura y la vamos a cincelar, también cortare un cuarto de cebolla, pondré en una sartén un chorrito de aceite, voy a poner la cebolla a citronar, ya que esta lista pondremos nuestras acelgas, no se preocupen por usar un sartén muy grande, las acelgas reducen muchísimo cuando las cocemos, les pondré un poco de sal y guisaremos por un par de minutos, vieron estas ya redujeron, ahora le pondré las demás, dejare que suden bien y estarán listas, vamos a reservarlas, ya que ha sido el jitomate lo vamos a licuar, y pondremos en nuestra olla, sazonaremos con sal, consome de pollo, agregaré un par de pimientas clavos y clavos de olor, opcionalmente le pondré unos chiles verdes y una rama de cilantro o epazote, dejaremos cocer a fuego bajo, a las acelgas les pondré un par de huevos y un toque de sal, vamos a mezclar muy bien, ahora en una sartén con aceite caliente, iré poniendo un poco de mis acelgas, para formar mis tortitas de un tamaño mediano, las extenderé un poco, y vamos a dejar coser bien por abajo, las volteamos y dejaremos coser un minuto mas, rectificamos, vamos a ir retirando en papel absorbente para quitar el exceso de grasa, ya que tenemos todos, vamos a pasar a nuestro caldillo, y dejaremos coser por un minuto mas, rectificamos el sazon al final, ya están listas, vamos a pasar a nuestro plato, podremos acompañar perfectamente con un arroz, le pondremos el caldillo suficiente, vean como quedan estas ricas tortitas de acelga, muy rápidas de hacer, muy sanas y muy saludables, recuerda regalarme un like y comentame en la parte de abajo, que te pareció esta receta, nos vemos a la proxima, chao.